Vale, os he traído un poquito de trap, pero ahora ya sabéis que viene Drill Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videíto, bienvenidos a una nueva reacción Tenemos un auténtico temardo de Drill, que no me lo esperaba así ni de broma Este hombre mete barra tras barra tras barra y el hombre es de Sevilla O sea, lo tengo aquí al lado, bueno, al lado, ciento y pico kilómetros, pero que te da un abrazo, ¿sabes? En plan, es increíble como le mete, así que de verdad, muchísimas, pero que muchísimas gracias Por dar ese empujón que tanto le hace falta al Drill Ya sabéis que ayer tuvisteis la reacción de Grinks, Benefice, creo que se llama el temita Y la verdad es que también lo está petando, así que si aún no lo has ido a ver También es un poquito de Drill muy pero que muy potente, combinado incluso con Raptrap Es una completa locura, así que tienes el videíto por el canal, que lo subí ayer Y bueno chavales, ahora sí que sí vamos con esto, que me parece una completa, pero completa sacada Y a darle caña chavales, a darle caña como nunca Os dejo ya con ello, no me entretengo, suscripciones si os mola el videíto Like si os mola el videíto Y ya sabéis que estamos ROAD Tu 70 y... no, 70 me he pasado completamente 66.000 suscriptores antes de que llegue el viernes Quedan dos días y quedan creo que 40 o 50 suscriptores Así que... me peta la cabeza Es que lo di ayer y éramos 700 Y hoy somos 900, locos Estáis completamente locos chavales, pero de verdad que os llevo en el pechito Y me estáis dando muchísimas ganas de seguir en esto Y día a día grabar Así que chavales, ya sabéis, like se agradecen, suscripciones se agradecen Y ahora sí que sí, vamos pa'lante Aquí tenéis el temazo Vamos allá Pinta bomba, eh Bombastic Venga chavales, todo el mundo a saludar a Youtube Que esto va para Youtube Vamos allá Buf, la base por ahora muy dura, eh Guess por Joey Balvin Buf, va Pasamos por malos ratos Y ahora lo mejor de la nueva Ya La nube La nube Como que entra muy duro, ¿no? Espérate Dice que dice el Jovetti Es que se parece a Jovetti, tío ¿Por qué ponéis comparaciones todo el rato, tío? Os quiero Me apaloleando el taco con mis hermanos Con un ciego como pa' cuatro Y yo cantando pa' cuatro gatos De aquí a poco parto tarima Y en tu barrio a mí me conocen Pero lo tuyo da tarima Y a Rila Andamos relajados, Rila Acabo con una última Sobre mí que tú es mentira No mamames que sonrisa Mira bien donde tú pisas No vayas es que tú homies Al que te busques la ruina Vivienda y protección oficial Puta no hago coro con rana Interconexión neuronal Voy pa' arriba Todo por la mamá Tengo poco y queremos más Con mi trer y con todos mis panas Desde chico bien asustado Viendo que el cáncer acababa con la... Me gusta mucho el rollo ¿No es un rollo? Habéis visto que el drill últimamente es Todo pa 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 Pero él como que mete Un extremillo principal Que bueno, que guapo Lo de si es la new wave Y luego mete como Por debajo de la base Cuando la base ya está bajita Se pone a rapear como más Pa 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 Que no te lo esperas Y ese rollo me flipa De Sevilla como Sofi Pues podríais hacer una colaboración Ahí bastante guapa De drill con drill La clara puta Yo ya he visto que todo No me va a impresionar con nada Aquí for real Que estamos ready Le metimos pa' que lo sepan Que estamos vainas bien heavy So be fucked En si nos respetan Que te hicimos Que invertimos Ni sin tener Ni 100 en la cuenta Que pasamos por malos ratos Y ahora lo mejor De la nueva Ya Madre que bomba tío Si el streaming de hoy Lo empezamos con este nivel O sea Si el streaming de hoy Lo empezamos con este nivel A mi se me va la cabeza Completamente Madre que palo tío Que guapo brother Se me ha quedado el estribillo Es buenardo Muy bomba eh Muy bombastic tío Enhorabuena De verdad de cobra Buah Que pasada tío GG Totalmente GG